Buenas tardes, alumnos. Soy la profesora Paula Hierra. Vamos a ver una clase del taller de matemáticas para el curso de cuarto básico, en el cual el objetivo de hoy día es que ustedes aprendan a identificar los diferentes tipos de ángulos y empezar ya a construir con transportador. Como ustedes bien lo recordarán, en la última guía que ya algunos me mandaron, tenían que medir ciertos ángulos con el transportador. Pues esta vez, ahora ustedes, aparte de identificar los ángulos, tienen que empezar a construir los ángulos con el transportador. Pero antes sería importante recordar cómo se utiliza el transportador. La unidad principal de la medida de los ángulos es el grado. Por ejemplo, 90 grados, 50 grados. Es muy importante que ustedes aprendan ya a utilizar lo que se llama el lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hablamos de ángulos, siempre decimos grados, 50 grados, 46 grados. Entonces, para medir un ángulo en grados, debemos hacer coincidir. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos un transportador? Tenemos que coincidir este círculo que está en el medio, ¿ya? Concibir con la punta del ángulo que se quiere medir, ¿ya? Ya ahí ustedes se van a dar cuenta que este ángulo mide 70 grados, ¿eh? Así se dice. Es un ángulo que mide 70 grados. O también se le llama como un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Entonces, la medida del ángulo se determina en sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, ¿se dan cuenta que el reloj va hacia la derecha? Pues aquí se mide al revés, a la izquierda. ¿Ya? Entonces, este ángulo mide 70 grados. Ahora, hay distintos tipos de ángulos, ¿no es cierto? Tenemos los ángulos agudos, ¿eh? El ángulo agudo, que son los que miden menos de 90 grados. ¿Ven? Si yo ponía una guatita acá, es menor, ¿eh? Tenemos los ángulos rectos, que miden exactamente 90 grados. En varios de los dibujos aparece como un cuadrado, ¿eh? Aquí no está, pero es como un cuadrado. Cada vez que aparece un cuadrado, ya estamos hablando de un ángulo recto, porque mide 90 grados. También tenemos el ángulo absurdo, que son los que miden más de 180 grados. ¿Ya? Es más grande, ¿eh? Entonces, volvamos a repasar. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. Y el ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Ni más, ni menos. Agudo, obtuso y recto. Pero, claro, no son los únicos ángulos que nosotros conocemos. También está lo que se llama el ángulo extendido. ¿Ve? Como su nombre lo indica, la línea se extiende. Y es la mitad de un círculo completo. Pues, este ángulo extendido mide 160 grados. Como también tenemos los ángulos completos. ¿Por qué completo? Porque, obviamente, forma un círculo completo. Y este mide 360 grados. Ahora, comparemos. El ángulo extendido vendría siendo exactamente la mitad de este círculo. O la mitad de este ángulo completo. 360 grados la mitad es 180. ¿Te dan cuenta, alumno? Tenemos, entonces, los ángulos agudos. Volvemos atrás. A la anterior. Anterior de nuevo. Bueno, lo recordaron. Agudos, obtusos, los extendidos, completos y los ángulos restos. ¿Mm? Bien, ahora ustedes ya vieron cómo se usa el transportador y en cuántos tipos de ángulos se clasifican. Ahora vamos a los invito a que analicemos las guías que ustedes deben desarrollar ahora. Entonces, nos vamos al fin de la presentación. Vamos a esperar un poquito. Y vamos a analizar la guía. Es el taller número 2, ¿no es cierto? Taller de matemáticas y geometría. Pues, esta guía vale 16 puntos. Y que debe ser enviada este viernes. Ahora ya sabemos cómo medir ángulos con el transportador. Te invito a construir los ángulos con dicho instrumento. Construye cada ángulo utilizando un transportador. Escribe su nombre. Es decir, aquí tenemos un ángulo, por ejemplo, que mide 45 grados. Ustedes van a sacar el transportador. Me van a dibujar adentro de este cuadro un ángulo que mide 45 grados. Y en la línea superior van a escribir cómo se llama. ¿Será obtuso? ¿Será extendido? ¿Será completo? ¿Será recto? Bueno, si vale menos de 90 grados, obviamente se llama ángulo agudo. Entonces, ustedes escriben acá agudo y me dibujan con el transportador un ángulo que vale 45 grados. Lo mismo después lo hacen con el ángulo que vale 160 grados, con un ángulo de 130, construye un ángulo de 225 grados. Ahora hay otra actividad. En la número 2, construye los siguientes ángulos a partir del rayo trazado y escribe su nombre. Aquí ya pusimos un rayo, ¿no es cierto? Pero ustedes sobre esta misma línea inmediatamente me dibujan un ángulo de 90 grados. Siempre con el transportador. Entonces, yo lo voy a medir. ¿Cómo se llamaban los ángulos que miden exactamente 90 grados? La idea es que ustedes lo escriban. Después tenemos otro rayo. Acá, para que ustedes me dibujen con su transportador un ángulo de 280 grados. Como última tarea, para que se entretengan un poco más. Actividad 3. Marca todos los ángulos en la figura dada. Esta es la figura dada. Colorea con rojo los ángulos agudos y con azul los ángulos rectos. Acuérdense que los agudos son los que miden menos de 90 grados. Son más pequeños, ¿no es cierto? Y los ángulos rectos son los que miden exactamente 90 grados. Y esta parte vale 4 puntos. Y después, cuando terminen de hacerlo, pueden pintar toda la imagen con los colores que ustedes desean. Entonces, vamos a identificar, por ejemplo, en estas figuras, cuáles serían los ángulos agudos. Solo les voy a dar una sola pista. Por ejemplo, acá, miren. Aquí tenemos una línea de la parte de arriba del barco. Y aquí tenemos otra línea, ¿no es cierto? Si ustedes miran bien, aquí tenemos un ángulo agudo. Y lo marcan con un círculo acá. Ya. Recuerden que yo lo tengo a este ángulo, yo lo voy a pintar de color rojo. ¿Dónde habrá un ángulo recto? Al otro lado, al frente, miren. Esta línea con esta línea, si hacemos un ángulo, dibujamos un cuadrado, vamos a identificar lo que es un ángulo recto. Y entonces lo voy a pintar de color azul. Una vez terminado con esta, pintan las imágenes como ustedes quieran. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? No es tan complicado. No es tan larga tampoco. Para que ustedes lo puedan mandar de aquí al viernes. El viernes a 3 de abril. Pues ahora sigamos con nuestra clase. La próxima clase. Vamos a ver. Van a aplicar todo lo que ustedes han aprendido sobre los ángulos. Para eso van a recibir una guía con una, como una especie de prueba, pero no para soltarlo, sino más bien como para repasar lo que han visto hasta ahora. Van a recibir una guía, más o menos de 14 a 15 preguntas, en el cual de selección múltiple, o sea de alternativa, que tienen que ver todo sobre los ángulos. Es decir, cómo se clasifican, cómo se caracterizan, cuánto miden cada uno. Pero en el fondo lo que van a ver es como una resolución de problemas, de cómo calcular los ángulos. También tienen que saber ocupar el transportador. Así que para la próxima clase, la próxima guía, se va a tratar ya como una especie de prueba de selección múltiple, o sea de alternativa. Ya lo espero para la próxima clase y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!